El libro de Proverbios capítulo 22 Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Aquí muestra la actitud que debemos tener ante la palabra de Dios. Aquí pone, aplicar tu corazón a la sabiduría y guardarla dentro de ti. Esto nos aconseja no tomar en vano la palabra de Dios, sino guardarla en nosotros. Hay personas que olvidan fácilmente aunque escuchen la palabra, ¿no? Ellos escuchan mucho, pero no quedan en sus corazones. Así que sus vidas no cambian. Si escuchamos la palabra de Dios, debemos aplicarla a nosotros mismos primero. Y debemos seguir guardándola dentro de nosotros. A lo mejor nosotros todos los días leemos y escuchamos la palabra de Dios. Entonces reflexionemos, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿De verdad estamos llenos de la palabra de Dios o llenos de las cosas de este mundo? Por supuesto, nosotros debemos ser fieles a nuestro trabajo y a nuestro papel que tenemos en este mundo. Pero a veces nos quedamos demasiado atropados en las cosas de poca importancia, e incluso en las cosas malas, ¿no? Y preocupándonos demasiado por la vida, fácilmente olvidamos la voluntad de Dios que debemos recordar y cumplir. Pensemos, hermanos, ¿qué cosas nos preocupan hoy? ¿De qué nos llenamos ahora? La Biblia a menudo nos compara con vasos usados por Dios. Entonces, ¿qué tipo de vasos somos? ¿De qué nos llenamos? Para que Dios nos pueda usar de manera preciosa, debemos llenarnos de la palabra de Dios, de su sabiduría, de su gracia cada día, ¿no? Y para ello, primero hay que desechar las cosas mundanas que hay en nosotros, y luego llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra nos guiará y nos dará fuerza y consuelo cada momento. Y en este versículo nos dice, no solo que guardemos la palabra en nuestro corazón, sino que también se afirmen en nuestros labios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se afirmen en los labios? Primero, para nosotros mismos, tener y memorizar la palabra en nuestros labios, y aplicarla a nosotros mismos, y compartir la palabra con los demás, con los salvos y también con los que aún no saben la importancia de la palabra de Dios. Es decir, debemos predicar la palabra de Dios a otros. De hecho, estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra hoy en día, pero puede que no seamos buenos para meditar profundamente en la palabra y predicarla a otros. Pero Dios quiere que guardemos la palabra dentro de nosotros primero, y que prediquemos a los demás esa palabra que hemos escuchado y entendido. David dijo en Salmo, Como esto, nosotros también oramos a Dios para que abra nuestros ojos y que podamos entender su palabra. Entonces también debemos orar para que podamos abrir nuestros labios para predicar la palabra a los demás, de manera sabia y poderosa. Así hoy, según la voluntad de Dios, espero que sea un día para poner nuestro corazón en la palabra de Dios, y aplicarla en nosotros mismos y compartirla con otras personas.